El equipo de Guadalajara Tras varias horas de viaje, las chivas por fin llegaron a los Emiratos Árabes para diputar el Mundial de Clubes. A través de sus redes sociales, el equipo de Guadalajara anunció su arribo acompañado de una «selfie» de todo su plantel que está convocado para disputar el torneo que ha tomado mucha importancia en los últimos años. Chivas Dubai Video en el Facebook también compartieron un vídeo en donde algunos futbolistas están usando los típicos turbantes que se utilizan en el Medio Oriente. Tweet Chivas Dubai Chivas debutará en el torneo internacional el próximo sábado 15 de diciembre a las 7 de la mañana horas, tiempo del centro de México y lo hará ante el campeón de Asia, Kashima. Si llegan a ganar el encuentro, el siguiente rival sería el Real Madrid. Fútbol, fútbol, fútbol. ¡Suscríbete al canal!